Es una medalla con un sabor un poco agridulce porque yo esperaba un poco más de mí misma, cambiar un poco el color de la medalla, pero la verdad muy contenta porque han sido meses duros porque vengo saliendo de una lesión y... pero al final se dio, competimos bien, hicimos las cosas combate a combate, resolvimos lo que se pudo y lo que no nos hizo caer en errores, pero la verdad que contenta por el gran apoyo de la gente, la verdad que me sentí muy arropada en casa y me contenta, entonces por eso tiene yo creo que un sentimiento y un sabor diferente. Llegarás otra vez a España, seguir entrenando, hay una frase que me gustó mucho, la medalla se celebra hoy y mañana ya se olvida. Exactamente, esta medalla se celebra hoy con la familia, con el país, con todo, la mejor alegría, las mejores vibras, pero ya mañana es otro día y empieza otro año de preparación para el próximo Panamericano y para más eventos que vienen, entonces hay que enfocarse en eso y empezar a trabajar más duro. Vendiendo la lesión, por ahí hay algunas contraindicaciones para incluso no pelear y es el primer evento puntual a Tokio, me parece que va por buen camino ese sueño. Sí, todavía seguimos ahí dentro del barco, yo creo que resistir y persistir es la clave y más el trabajo duro. Desde agosto no podíamos competir, desde la última vez del Mundial y ahora en abril pudimos competir y por lo menos se dio la medalla para Costa Rica y para la familia, entonces muy contenta.